Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Golden Lagoon Convoy de Transformers Masterpiece y que bueno, como sabemos está basado en el capítulo La Laguna Dorada de Transformers Generación 1 y bueno, como sabemos, esta figura se lanzó junto con Beachconver, Seaspray y Perceptor y bueno, y además, como sabemos ya salió la venta y bueno, aquí podemos verlo, podemos ver la parte de adelante de su caja bueno, con las imágenes en modo robot, modo vehículo y esto es precisamente por el aniversario número 35 de Transformers que se celebrará el próximo año y bueno, aquí podemos ver la parte posterior de la caja bueno, ahí podemos ver todos los detalles bueno, aquí está en modo robot y en modo vehículo respectivamente y bueno, aquí podemos ver a todos los personajes Transformers con cromo dorado y bueno, y podemos ver que estaba, y como yo ya les dije, está basado precisamente en el capítulo La Laguna Dorada y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!